Bienvenido y gracias por tomarte estos cinco minutos para estar con Dios. ¿Por qué le llamamos así? Porque cuando uno conoce a Dios por la palabra, uno se acerca más a Dios y uno está más listo para vivir y disfrutar las bendiciones del cielo. Conversando con personas que entran a la fe cristiana, me di cuenta que muchos de ellos tienen la inquietud de decir ¿cómo puedo hacer para que Dios me entienda? ¿Cómo puedo hacer para pedirle aquellas cosas que yo necesito? ¿Saben qué? Parecería que es una respuesta fácil de decir, bueno, orá y pedile a Dios. Pero muchas veces la pregunta fue ¿cómo orar? ¿Cómo tengo que orar? La Biblia nos enseña que Dios dice que no estemos angustiados, cargados, ni preocupados por nada, sino que le hagamos conocer a Él nuestras peticiones, nuestras necesidades a través de la oración. No es que Dios no lo sepa, sino que Dios activa nuestra fe en la petición. Porque Dios dice, no estén angustiados porque Dios ya sabe cuáles son todas nuestras necesidades. Es más, cuando caminas como cristiano, cuando empezás a vivir como cristiano, te vas a dar cuenta que Dios te responde o hace cosas que no se las pediste solamente porque sos un buen cristiano. Entonces, tenemos que aprender a pedirle a Dios. Parece muy simple, ¿cómo es que aprender a pedirle? ¿Saben? Cuando yo no había tenido una experiencia con Dios, yo viví una vida religiosa vacía, en la que era sincero buscando a Dios, buscaba al Dios correcto, pero lo sentía como muy distante. Y al no conocer su corazón, yo trataba de negociar con Dios. Entonces, preguntarle, era decirle, Dios, si vos haces esto, yo voy a hacer tal cosa, y voy a hacer tal esfuerzo o tal sacrificio, voy a hacer... No está mal prometerle cosas a Dios. El tema es que tenemos que aprender a ser cumplidos. Pero Dios nos llama a que entendamos cómo llegar a Él. Él dice, ustedes no estén preocupados por las cosas que necesitan, porque vuestro Padre del Cielo sabe ya cuáles son tus necesidades. Entonces, qué bueno, aprendí que Él sabe cuáles son mis peticiones, que es lo que necesito, pero lo que Él quiere que aprenda es que Él es el Padre del Cielo. Él es el Padre, Él es mi Papá. Si yo estoy caminando con Cristo, fui hecho un hijo, hecho hijo de Dios, soy un hijo de Dios. Entonces, puedo ir a Él y pedirle como Padre. No necesito decirle que me voy a cortar una oreja, que voy a hacer... que voy a dejar de comer asado los próximos cinco años, como tratando de empujarlo a que Él me responda, sino que descubro que el amor de Él es tan grande como mi Papá, que Él está dispuesto a darme todo lo que yo necesito. Y entonces, solamente espera que se lo pida, no para saber, sino para activar mi fe y que Él traiga esa respuesta cuando estoy hablando con Él. Entonces, yo te invito a que le hables a Dios, no hace falta una postura especial, no hace falta una forma de hablar, de usar palabras raras, como si fuera tu Papá... Yo no sé cómo fue tu Papá en la Tierra, pero sí sé cómo es el Papá del Cielo, como si fuera ese Papá bueno del quien tenés el celular y podés comunicarte con Él. Él es fiel, Él te va a responder y Él te ama y está deseoso de darte aquellas cosas que te hacen falta. Jesús dijo claramente, todo lo que pidan a Dios, Padre, en mi nombre, yo se los voy a dar. Así que es tiempo de empezar a recibir las cosas del cielo como nunca antes. Te animo a que abras tu corazón a Dios, que tengas una fe fresca y que simplemente mirando al cielo le digas, Padre mío, o le digas, Papá, estas son mis peticiones, estas son mis angustias, estas son mis cargas, esto te pido que hagas. Y te vas a sorprender cómo Dios responde con tanto poder y mostrándote su amor. Que Dios te bendiga.